Los vamos a saludar primero a los chicos, a los cantantes, bienvenidos, el aplauso y gracias por estar acá con nosotros, Enzo y Johnny, que van a ser los portavoces en realidad de todo el grupo. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan bien? Un placer, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Para nosotros, felices de que estén acá con nosotros, acompañándonos con esta música fristera. Y bueno, queremos conocer un poquito más a la clave, saber hace cuántos años se están tocando juntos, si tienen canciones propias, dónde los puede ir a ver nuestro público, si tienen algún show que nos quieran contar. Sí, estamos hace 13 años. Muchísimo. Mucho. Muchísimo, la verdad que un grupo de amigos, bastante bien la llevamos y la verdad que queremos llegar a mucha gente que es la idea y por eso hacemos temitas, intentamos estar en las redes, siempre activos. Tienen sus canciones propias. Tenemos canciones, tenemos canciones, versionamos canciones también. Bien. Lo cual aprovechamos también para decir... Mira, hablanos ahí al micrófono. Ahí te escuchamos. Tenemos, tenemos. Ah, tiene el micrófono, perfecto. Vamos a decir de... Ah, qué ñoños nosotros dándoles orden. Sí. Este viernes estrenamos temita nueva, así que ya no vuelva, se llama. Muy bien. Para que estén atentos ahí a la página de YouTube. Para todos los despechados y despechadas. Exacto. Me encanta, muy bien. Y shows, este fin de, para invitar al público. Viernes tenemos La Morena. Muy bien. Sábado, Puente Bar. Puente Bar en... San Martín. San Martín, perfecto. Qué lindo, y aparte, bueno, se viene la temporada movida. Sí, la agenda se está llenando. Sí, sí. Eso es lo importante. Carta, qué lindo. ¿Y quiénes son los demás integrantes? Preséntenos ahí a sus compañeros. Sus compañeros. Hacer la técnica de sonido y más para tantos integrantes, pero son 11. 11 son 11. ¿Qué instrumentos faltan? Y faltaría otros vientos. Claro, mucha perda, un viento. Exacto. Qué lindo. Y aparte, como que el cuarteto ha tenido como un resurgir muy fuerte, ¿no? En este último tiempo con bandas como La Conga y demás que lo han pegado con lindas canciones. Me imagino que para ustedes también debe ser como que esta ola del resurgir del cuarteto les viene súper bien. Sí, sí, de verdad, sí. Está buenísimo. Sí, es algo que nos lleva cada vez a crecer un poquito más y a seguirle metiendo. Tal cual. Por supuesto. Chicos, felices nosotros de que nos acompañen en este programa, así que vamos a escuchar una canción más de La Clave Cuarteto. ¿Lo puedes invitar? ¿Cómo te invito? Pero obvio. ¿A tocar? ¿Quién se anima a tocar? Lucas, el rey, el rey del ritmo. Vamos, pero vos que sabes que sabes. Vamos, vamos. Yo te tiro un paso y vos toca, vos sola que sabes. Dale, dale. Y acá te va. En un momento te lo paso, ¿eh? Vení, dale. Ahí está la pandereta. Ahí está la pandereta. Esta sí te la tocó. Vamos con esa pandereta. Música maestro. Suena La Clave. Dale que sale. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambia con un beso y te pone a volar. Y mi pedazo de sol, la vida de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la vida de mis ojos, la que baila fuerte todo, corta con el rojo. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no pago de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Y de mí, ni tú, de mí pasó así. Ya se empezó nuestra historia, no falla la memoria. Y yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Ya se empezó nuestra historia y te llevé pa' Mendoza. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una conexión de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila fuerte todo, con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Y mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una conexión de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila recto, con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. No me la hace sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Eso, gracias, muchas gracias. Gracias a todas las familias. Saludos, Che. Saludos, Che.